Bueno, para nosotros es un gusto poder estar presentando este proyecto que se llama Nuestro Patrimonio Simbólico. Es una iniciativa que conjuga el esfuerzo de distintos departamentos de la Intendencia con el objetivo de poner en valor nuestra riqueza patrimonial vinculada a los espacios funerarios y a los cementerios departamentales. El objetivo central que tiene esta propuesta es fortalecer, por un lado, los perfiles de los distintos áreas, valga la redundancia de la Intendencia, vinculados a estos espacios, sea funcionarios, pero también está dirigido a público en general y participarán distintas instituciones del medio que han sido invitadas a los efectos de generar un ciclo de formación a través de charlas, de talleres, de seminarios, de visitas guiadas, buscando poner sobre la mesa en dominio público este enorme patrimonio que tenemos vinculado no solo a los valores en cuanto a patrimonio artístico puntualmente, sino a referencias de identidad de distintas comunidades que han fortalecido de alguna manera su presencia en el departamento y que se manifiestan a través de distintas expresiones artísticas y culturales, pero también en cuanto a costumbres y demás. Para nosotros realmente es importante, no solo por poner en valor este rico patrimonio, sino porque conjuga un esfuerzo de distintos actores sociales y en la medida que hay un involucramiento de la comunidad en poner esto en valor, también nos asegura a nosotros un compromiso compartido en sostenerlo y ir formando futuras generaciones de ciudadanos que conozcan y valoren y por tanto también sean transmisores y defensores de este patrimonio y que realmente esto sume valor a lo que es el departamento en su contexto, ya sea desde el plano turístico, cultural, pero también como responsabilidad de los ciudadanos de conocer y valorar lo que tenemos. Muy breve, simplemente destacar uno o dos aspectos de este proyecto. En primer lugar, una vez más, destacar el trabajo coordinado de los distintos departamentos de la Intendencia de Salto. en este caso Cultura, quien un poco es el que lleva las responsabilidades de encauzar y de coordinar las actividades, turismo y salud y higiene. Eso es muy importante, el trabajo coordinado de los distintos departamentos de la Intendencia porque muestran de alguna manera la conjugación de los mismos objetivos de todos los departamentos, que obviamente es el único. Y a su vez también destacar la participación de los distintos componentes de actores sociales en este tema que no es ni nada más ni nada menos que poder reconocer nuestros antecedentes en cuanto a las manifestaciones de la sociedad en las distintas etapas históricas de nuestro departamento que finalmente se traducen en ese patrimonio simbólico que se encuentra, entre otras cosas, en los propios cementerios. A partir del reconocimiento de eso y el poder ver nuestros orígenes y nuestros antecedentes como sociedad, podemos ir haciendo una sociedad un poco mejor reconociendo que esa expresión a través, en este caso, de lo que son los ornamentos funerarios son también una expresión de ese momento social y cultural de nuestro departamento y de la gente que vive acá. Por eso nosotros consideramos muy importante esta participación de los distintos departamentos y también de la sociedad organizada y que apostamos a que una sociedad que reconoce sus antecedentes históricos y de una población que reconoce cómo vivían y cómo se expresaban sus antepasados pueda, con esas bases, hacer una sociedad un poco mejor. Sigue la palabra María Annal Rodríguez, directora de Turismo. Gracias. Fortalecer las capacidades locales, sensibilizar y tener preparados nuestros recursos humanos es una línea de la Intendencia de Salto que se viene trabajando desde las distintas áreas que compone la administración. Este esfuerzo conjunto también está expresado en este proyecto que se inicia que no solamente tiene la colaboración de distintas áreas de la Intendencia sino también de la sociedad civil organizada y que posiciona al Departamento de Salto como vanguardia en algunos temas a nivel regional. Para el sector turístico, hoy los motivos de viajes están siendo cada vez más diversos y los miles de viajantes y de turistas que nos visitan tienen motivos variados y esto viene a completar, a complementar la oferta que tenemos para ofrecer más allá de los productos tradicionales y de los productos consolidados. Así que vemos con muy buena expectativa el proyecto que sigue la línea de trabajo, de capacitación, de sensibilización, pero también de las visitas guiadas que actualmente se están haciendo en el cementerio central que se complementan con el bus turístico y que están teniendo éxito a nivel departamental. Invitamos no solamente a los visitantes sino también a todos los salteños a ser parte de estos productos que también nos ayudan a consolidarnos como sociedad basándonos en nuestras raíces. La palabra del Secretario General, Fabián Boche. Es un gusto para nosotros como Intendencia lanzar este curso de Patrimonio Simbólico. Salto tiene mucho para dar culturalmente a través de su historia, el aporte de los inmigrantes. Nosotros tenemos acuerdos con, por ejemplo, el Consejo de Formación y Educación, con el SERP, donde estudiantes con pasantías nos ayudan a recuperar mucho el patrimonio de nuestra Intendencia y también nos abrimos a la comunidad. Así que estamos muy contentos de esta iniciativa que varias áreas llevan adelante, que conjugan un esfuerzo mancomunado de mejorar los atractivos, de presentar mejor un cementerio central que está lleno de historia, que está lleno de cultura, que está lleno de mensajes. Y con la visión de la Dirección de Cultura tenemos la posibilidad de adentrarnos en un mundo que nos ha dado mucho, pero que tenemos aún más para descubrir. Que también sea un atractivo que se suma al turismo y que nos enorgullezca como una sociedad que tiene cosas para mostrar, cosas para reconocer y cosas para aprender de su pasado y mostrarle a las nuevas generaciones que tantos salteños hicieron tantas cosas y no van a quedar en el olvido. ¡Gracias!